Nosotros estamos auspiciando el quinto torneo nacional de Zobótica a llevarse a cabo este 17 y 18 de septiembre. Es un apoyo que estamos dando como Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones de los Bolivianos, dentro de nuestra responsabilidad social empresarial, apoyando a los jóvenes para que participen en las mismas condiciones que el campeonato internacional que se va a llevar a cabo en Ginebra, Suiza. Los invitamos a todos este sábado y este domingo en el Coliseo Polideportivo de Garcilaso, desde las 9 de la mañana y veamos el talento que tienen todos los jóvenes de Bolivia. Van a haber jóvenes tanto del área rural como del área urbana y hemos visto que la iniciativa y este nuevo campo que estamos incursionando en la Zobótica es muy importante en este mundo de transformación digital que estamos viviendo. Estamos muy felices de dar todo ese apoyo y los esperamos. Gracias.